La idea de esta actividad consiste en el parque turístico, esto turístico, cuando se inauguraba tuvimos una deuda con los contratistas, o sea que le quedamos debiendo dinero porque no se completó el pago total, el Estado provió una parte, pero la otra parte, tanto instituciones privadas cooperadas, pero quedaron pendientes, entonces tenemos, del primer proyecto hay una deuda de 7 millones y del segundo proyecto hay una deuda de 1 millón y medio, hicimos una solicitud a Don Marino Collante para ver como siempre su gesto con San José Las Maldas de ayuda y que es pastero, prácticamente tiene la serie 36, y ya tiene un terreno Don Juan, entonces Marino nunca ha dicho que no señores, eso es inmovable, cada vez que le pedimos una ayuda para el pueblo, Marino Collante está ahí y hoy es una muestra de eso, le hicimos la comunicación, Marino, Marino hoy acaba de traer el cheque para nosotros saldar esa segunda deuda que tenemos con los contratistas y seguir trabajando por el pueblo de San José Las Maldas, pensamos que hay muchos proyectos que vienen y con la ayuda también de Marino, en frente de la autoridad del departamento aeroportuario, van a venir muchas cosas buenas a hacer las matas porque lo vamos a seguir molestando, o sea, le vamos a seguir mandando su cartica y sabemos que Marino nunca va a decir que no porque Marino es de San José Las Maldas, así que no se sienta mal lo de otras comunidades, ¿verdad? Pero él es de la sierra y lo adoptamos y él es nosotros, no lo soltamos. Señor, entonces lo dejo con Marino para ya servir a las palabras y entrega formal de la cheque correspondiente al pago de la deuda que tenemos. Gracias. Gracias. Yo no sé si me quedé sentado, ¿verdad? Con Carlos porque es muy joven y ya nosotros lo que pasamos de 40, tenemos un primo. Nada, pues me siento sumamente contento de estar nuevamente en San José de las Matas. Quiero hacer hincapié. Cuando se solicitó el ese dinero a través del departamento aeroportuario adelante doña eso hace alrededor de de un año ustedes saben que la institución que yo dirijo la ley número 8 dice que los excelentes en términos económicos aplicando una buena administración de calidad se le entregan al presidente de la República quiero decir esto para que ustedes vean cuál es el periplo que se hace nosotros tanto don Gustavo me había dicho que la Asociación para el Desarrollo junto a las entidades que componen lo que es el progreso de San José de la Mata los responsables del progreso de San José de la Mata todas las instituciones el Plan Sierra la Asociación para el Desarrollo la Cooperativa San José y otras instituciones las sindicaturas y otras instituciones que venan por por el progreso de este pueblo que tanto se lo merecen le dije presidente me mandaron esta carta de San José de la Mata de un proyecto que usted hizo de San José de la Mata y tiene un pequeño tropiezo con relación a unos recursos y me dijo no hay problema de eso esa gente son buenas y trabajadoras me gusta mucho ese pueblo y entonces yo le dije bueno San José de la Mata es uno de los pueblos más nobles que hay en el país y me dice hay mucha gente trabajadora y yo le digo sí y yo le agrego que son muy agradecidos se lo demostraron en la elección va a ser lo mismo y no solamente lo mismo sino con mucho más entusiasmo en el Consejo porque así será en nombre de la Asociación Pro Desarrollo y de la Comodidad también damos las gracias tanto a Marino Collante por desprenderse de esta cantidad en su gestión de lo excelente que tiene y al Ministro Gustavo Montalvo también que escuchó también escuchó la tecla para que esto saliera rápido siempre lo que nosotros hacemos lo hacemos en combinación con el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo que es un hijo de aquí que vive permanente al acecho de todas las cosas que pueda traer para acá entonces es bueno también decir que algo importante que le ha contado a este gobierno es la forma como se trabaja en San José Lajardo no sé si en otras localidades lo hace que es el aporte también de las instituciones privadas que no todo lo pone el gobierno sino hay una contrapartida tanto de la cooperativa el planciera la asociación con sus pocos recursos pero pone a disposición los pocos clientes entonces han visto eso que hay un interés del pueblo en querer colaborar también que no solamente lo dejemos todo el gobierno y eso es muy importante entonces cada proyecto que presentamos siempre hay una contrapartida de la institución del pueblo y eso ha dado los resultados pensamos seguir haciéndolo así ahora una buena noticia con lo de la oficina de Sistur que acaba de anunciar Marino y profundamente se le va a pedir al señor presidente de la administración su aporte también el planciera sabemos que va a colaborar el ayuntamiento también va a hacer su colaboración y ya el planamento de oro guardario estará metiendo la mano como siempre lo ha hecho muchísimas gracias Marino esto nos va a dar un poco de respiro porque vamos a ya a saldar algunos compromisos que nos tenían un poco ahogados porque recuerden que los parques es por temporada pero la temporada baja cuando no hay muchos visitantes pues los ingresos bajan pero hay que seguir pagando los gastos entonces con esto de dinero que teníamos también que pagar a los contratistas ya vamos por lo menos respiro en ese sentido de mesa muchísimas gracias por asistir acompañarme ustedes los han invitado porque nos queda un brindisito para celebrar un brindisito eso es lo que más